Estamos de regreso antes de pasar con nuestro primer invitado del día vamos a recordarles que Viva les trae 14 gigas de internet mensuales por tan solo 360 pesos al activar el nuevo plan infinito plus XXS durante los viernes y sábados de abril. Así que ya tendrás internet para navegar, ver películas y series y disfrutar de tu contenido favorito por solo 360 pesos mensuales. Nadie te da más, cambia el chip, en Viva estamos de tu lado. Y de esta forma damos la bienvenida a nuestro invitado del día, se trata de Iván Lorenzo, senador por la provincia de Elías Piña y el partido de la liberación dominicana. Bienvenido, un placer tenerle senador. Gracias Laura, buenos días Miguel, buenos días a mi hermano Alberto. Aris. Buenos días al pueblo dominicano. Aris, antes de tú estar aquí en el set, yo hice un comentario con relación a denuncias que se han estado haciendo en este proceso político, sobre todo de la oposición. Y lo dije responsablemente, que se han hecho acusaciones y que muchas de estas acusaciones no se han presentado pruebas. Dije que uno de los casos, por ejemplo, tú denunciaste recientemente que desde el Palacio Nacional se estaba espiando a la oposición. Y hiciste también otras declaraciones con relación al sistema informático del Senado de la República y dije que no se habían presentado ningún tipo de evidencia sobre el particular. Nos gustaría saber en ese tenor, ¿con qué pruebas, con qué evidencia, bajo qué premisa se basa Aris Iván Lorenzo para hacer este tipo de acusaciones? Que son acusaciones muy importantes. Muy bien Miguel, pero antes permítanme hacer una anécdota, un poco cosa. Sabe que anoche, después que salí de la Junta Central Electoral, era una actividad de amigos, ya eran las 9.30, casi las 10 de la noche. Y mi hija Ivana me escribe en el grupo de familia, papi ven para la casa, que está lloviendo, fue Carolina que ganó. Y ahora que menciona Carolina que debe estar todavía en Barcelona, o camino hacia acá, porque fue investida con una universidad. Mira Miguel, te voy a recrear todo lo que ha ocurrido. El gobierno se ha empeñado en mantener este tema, de esta acusación, de una carta que yo no firmé, en la cual yo no tenía conocimiento de su contenido. He sido reiterativo en esto. Yo salí el lunes 8, hacia Washington, con una comisión que la integraba, la coordinaba el buen amigo, el ingeniero Miguel Vargas Mardonado, Yanis Camilo. Y no pudo salir el doctor Rafael Albuquerque porque, no obstante el contrato que se hiciera con Aerodón, el Aeropuerto Internacional de las Américas presentaba algunas dificultades que impedían que salieran los vuelos. Entonces tuvo que hacerlo por sur. ¿Tú sabes lo que significa un político de estatura de Rafael Albuquerque hablar por teléfono o por internet? Ahora mismo con la ley del DNI que pasó el gobierno que encabeza el candidato a la eleccionista Luis Abinader. Entonces salimos, yo salí a las 6.30 de la mañana porque afortunadamente me tocó el vuelo por Punta Cana para hacerlo directo hacia Washington. Yo no sabía, ni sé, ni firmé ningún documento. El único documento que yo envié es el documento que envié a través de mi correo electrónico a Univision, con quien he tenido contacto, hicimos una entrevista. Entonces, dicho esto, te voy a aclarar ahora por qué se empeña Luis Abinader en este tema. En uno de los programas cuando me llaman yo digo, mira, yo he designado un equipo bajo la tutela de algunos compañeros que conocen de tecnología para que se investigue. Porque si yo llego y se dice que de un correo del cual nunca he usado, que se sepa, valga la declaración, nunca he usado el correo institucional de la provincia de Espiña. Bueno, salió una comunicación, obviamente lo que se lo que se estila es que se abra una investigación. Parece que tiene mucho temor el tema de las interceptaciones, del espionaje y del hackeo del gobierno. Y yo digo, mira, los técnicos a prima fase me han dicho, señor Dolor, hay que prestarle atención a eso. Yo quiero aclarar que cuando tú abras una investigación, tú llegas con los ojos vendados y tú vas recogiendo evidencia y tú descarta y admite. Bueno, pero senador, normalmente para que se haga una investigación de ese tipo, tiene que también haber una denuncia formal. Y en este caso estamos hablando de falsificación de un documento que es un delito. Y si además se hizo a través de un correo que no es el propio, pudiera configurar también un delito de alta tecnología. Pero usted ha presentado una denuncia formal con relación a ese tema. Lo primero es que yo no creo en las autoridades que investigan. Nosotros hemos denunciado hasta la saciedad, los delitos electorales y todavía no tenemos ningún... Pero no es lo mismo. Estamos hablando, en este caso, estaríamos hablando de la falsificación de un documento de un senador. Lo voy a decir. Bueno, yo, se abre la investigación y se recogen tres aspectos fundamentales. Primero, me dice el técnico, senador, tienda una mirada hacia los últimos equipos que ha instalado el gobierno, que son tecnología de punta para la interceptación, para el espionaje. Pero además, el sistema de comunicación del Senado es vulnerable porque los softwares que el Senado utiliza son pirateados. Eso también es un delito, Laura. Pero además, las llaves de las 32 oficinas senatoriales, de los senadores, están bajo la Guardia de Marjolomía. Lo que significa que no existe ningún tipo de seguridad de tu oficina. No hay cámaras, porque si hubiese cámaras, nosotros hubiésemos grabado cuando irresponsablemente el candidato a senador, Guillermo Moreno, estuvo grabando el anuncio del Senado. Bueno, dicho esto, yo he querido, yo no estoy, no he presentado acusación contra nadie. He dicho que esos son tres aspectos que los técnicos me dicen que tomen en consideración. No he hecho imputaciones. El gobierno se ha ido porque el gobierno lo que no quiere es que el país sepa. Que nosotros fuimos hoy a denunciar, primero, que hay un alto componente de nuevo, como en el 20, del dinero del crimen organizado en la campaña del PRM. Segundo, que están utilizando el dinero del Estado, de los contribuyentes para pagar, para comprar dirigentes de la oposición. Tercero, que despojaron a más de 600 mil dominicanos de su cédula de identidad electoral, comprándosela y nosotros estamos pidiendo... Pero esos son otros temas, senador, esos son temas distintos. Yo le he dado la explicación de lo que... A donde quiero llegar es que una investigación... Pero usted era parte del Ministerio Público en un momento, si yo mal no recuerdo. Y cuando yo era el Ministerio Público, actuaba por rumor. Pero en este caso, una víctima, si fuera el caso, va y formaliza una denuncia de manera formal. ¿Ante quién? Usted debe saber mejor que yo, que conoce las intringulitas del Ministerio Público. El Ministerio Público Independiente. Pero convertir el tema en una denuncia mediática... Pero el presidente lo invitó a que contrate... Bueno, pero ni siquiera por invitación del presidente. ¿Usted no cree que Miriam Germán, Procuradora General de la República, si usted la visita y presenta esa renuncia, que ella no tenga la autoridad de iniciar un proceso o acudir a organismos internacionales, porque usted está diciendo espionaje chino, que tiene el gobierno. ¿Cómo sabe usted que tiene espionaje chino? ¿Cómo investigarlo? Nosotros... No incitar a los Estados Unidos, por ejemplo, embajada de los Estados Unidos, embajada de China aquí en el país. Yo le voy a recomendar al candidato relacionista lo mismo que él me recomendó. Que acude a un organismo internacional, que haga una inspección, que le diga al país, que él le diga al país si tiene o no tiene los equipos a los que yo he hecho referencia. Está emplazado. Mira que me está mirando el país, lo estoy haciendo en matinal 5. Yo le voy a recomendar al ciudadano presidente, al candidato relacionista, que haga lo que él me recomendó. Que acude a un organismo internacional, que haga una inspección si en el gobierno... O sea, él no tiene en su casa. No, en su casa no. Pero él no tiene ninguna de cosas. En el DNI. Ah, pues usted sabe. Pero el DNI es una institución que desde hace muchísimos años... Desde Balaguer, hasta esta parte, pasando por Hipólito, Leonel, el propio Danilo Medina. Y este se supone que tiene que buscar equipos sofisticados para... Pero no para intervenir alegremente tampoco. Es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, para espiar periodistas. Para espiar empresarios. No, es otra cosa. Pero... Es lo que nosotros hemos criticado. Pero... Pero... Yo voy a aclarar. Nosotros advertimos al país que esa ley del DNI... Es una ley traviesa. Y que se iba a utilizar tanto en febrero como en mayo. Que es una ley que se iba a prestar para todo lo que estamos viendo. Esta es la punta del EISTER. Todavía faltan muchas cosas por verse. Con todo esto del espionaje en la República Dominicana. Ale, pero tú no temes. Un tipo tan brillante como tú. Yo te he visto en las sesiones del Senado, de verdad. Y tienes planteamientos... No, y te lo digo honestamente. Pero... Pero no temes... No, y te lo digo honestamente, Aisha. No temes tú que esté en juego tu credibilidad... De ninguna manera. Como político, como persona. De ninguna manera. Haciendo estas acusaciones... Mira, mira. ...tan importantes. O sea, tan comprometedoras. Mira, Miguel. Yo te puedo enseñar los e-mails que salieron de mi correo... Para el programa que te dije que hice con Univision. Donde ellos me requieren los puntos que tenemos que tratar. Y yo te pregunto a ti, Miguel. ¿No te da sospecha que nosotros vamos a la OEA? A la Secretaría de Asuntos Democráticos. ¿Qué tiene que ver los asuntos democráticos con... Con el otro tema al que hace referencia el gobierno? Pero yo fui el senador que sometió una resolución... Para que investigáramos las investigaciones que hay de trata en el Ministerio Público. Que no es un solo caso por trata. Y hay una invasión pacífica de haitianos. Fui yo el que la sometí. Pero fui yo el que sometí a una ley que buscaba un régimen jurídico para las tierras. Para que los haitianos nos compren nuestras tierras en la frontera. Y nos quedemos desposeídos en nuestras tierras. Pero fui yo el que criticé al presidente. Porque entregó el único presidente que ha entregado un río al pueblo haitiano. Cuando hizo los dos kilómetros de muro. Fui yo el que criticé al presidente cuando ha sido el presidente que más tierras le ha entregado al pueblo haitiano. Fui yo el que criticé al presidente cuando no se cansaba en los foros internacionales de hablar de ti. Y no habla de los dominicanos. He sido yo el senador crítico con eso. Yo he sido coherente. Yo no tengo nada de lo que haga arrepentirme ni esconder. Yo he sido un senador que los temas no tengo temor de abordarlos. Si yo hubiese rubicado o hecho esa comunicación con mucha determinación, mucha seriedad, yo lo hubiese dicho. Ahora, el gobierno teje, tiende una cortina de humo. Porque el gobierno no quiere que el país sepa lo que está ocurriendo en términos electorales. Que nuestra democracia corre peligro. Eso es lo que sucede. ¿Con quién viajaste tú a Washington? Dijiste, con Miguel Vargas. Con Miguel Vargas, Yane Camilo. Yane Camilo. No pudo viajar al... Al bloquear. Lo que me... Lo que en todo este... Discusión y controversia que se ha producido en torno a esa comunicación, la Alianza de Rescate, ni el propio Miguel Vargas, Maldonado, que es el armador de esa alianza, y el vocero. Sin embargo, ellos no han salido en tu defensa. No han dicho absolutamente nada de todo. Pero que ellos... A esa comunicación... Es que ellos no tienen que defendernos porque nosotros hicimos una declaración conjunta. Lo que salió fue lo que acordamos que saliera. ¿Qué salió en los medios? De que nosotros nos hicimos la foto y los comisionados nos pidieron autorización para publicar el encuentro. Lo que salió fue que nosotros estábamos temerosos de que la democracia corría peligro en la República Dominicana. Y señalamos los puntos. Busquen los diarios de circulación nacional. Que el día 9 y el día 10 salió a lo que fuimos a tratar. Es que la Secretaría de Asuntos Democráticos de OEA no tiene nada que ver con derechos humanos. Parece que tú estás involucrando también. Iván, quiero que me aclare esto. Tú estás involucrando ahí en el Senado de la República. Tú estás involucrando a mayordomía. Tú dices que son los que tienen el manejo, la llave para abrir tu oficina. Y eso tiene que ver al más alto nivel porque eso no va a ser cualquiera que vaya a abrir esta puesta. Y lo otro es que esté autorizado por el presidente del Senado ahora o el anterior. No, 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 mira. Déjame decirte. Ricardo de los Santos es un hombre serio. Ayer, perdón. A mí, eso no me cabe duda. Ayer, con mucha valentía, admitió que los software del Senado no tienen licencia. Es un hombre con determinación y un hombre serio. A diferencia de otros, de otros dirigentes del PRM. Lo que yo estoy señalando, nosotros estamos en una fase de investigación y nosotros estamos señalando los puntos frágiles que hay. Yo dije, fragilidad en la seguridad en el sistema, fragilidad en la seguridad de las oficinas y obviamente DNI y su tecnología de punta que están utilizando para espiar a dirigentes de la oposición. Son tres puntos que me han señalado los investigadores. Ahora, he hecho imputaciones. ¿Por qué tiembla el gobierno cuando yo hago este señalamiento, Miguel? Te preguntaría a ti. ¿Cuál es el temor? Pero el gobierno no tiembla. ¿Cuál es el temor? No, el presidente. De poner los francotiradores a detratar a un senador. El presidente te pidió que fuera a organismos internacionales si tú no... Pero cuando yo... Pero yo... Porque no es mi firma, no es un documento de mi oficina. Y fíjate que... ¿Por qué no acude a un organismo internacional para eso? Pero déjame decirle al presidente en matinal... Y fíjate, Aris, que senadores como Santiago Sorrilla, que por ejemplo, y otros que se le han hecho la pregunta sobre ese tema, sobre la firma y todo eso. Y te han dicho que si tú dices que tú no firmaste nada, ellos confían en ti. Pregúntale a Santiago Sorrilla cuál fue mi posición en Londres en defensa del pueblo dominicano y del gobierno. Y pregúntale al día a día y a todas las comisiones que me acompañaron en Londres. No es mi estilo. Lo que sucede es que es un gobierno desconsiderado. Pero no es el gobierno... Es un gobierno que en aras de que no se sepa lo que está ocurriendo en el país. Es un gobierno que gastó solo en febrero 20 mil millones de personas... Le puso de más a la nómina, incluyendo botellas y los tránsfugas que pagan. Es un gobierno que gastaba 34 millones diarios en publicidad en febrero nada más, extra de lo que tenía. Entonces, el gobierno no quiere que eso se sepa. Y el gobierno es una táctica de entretenimiento con un tema que a todas luces tú me estás preguntando. Y yo te estoy diciendo, tú crees en mí. Yo te estoy diciendo, no hice la carta. Ya eso tiene que quedarse ahí. Porque yo he sido el senador más coherente en la defensa de la soberanía nacional. Yo soy que le estoy requiriendo al presidente que no debe ceder los terrenos que ha cedido en toda la franja fronteriza. Que perdimos un río que ahora ha sido prácticamente depredado por los haitianos. El que le exige que no utilice los foros internacionales para los haitianos, sino para los dominicanos. Que le preste atención al drama que vivimos los dominicanos con el alza indiscriminada de los productos de primera necesidad. Pero quien diga a conocer eso fue Vinicito Castillo Semán, que es un candidato a senador independiente de... Aunque es por el Partido República que va aliado, pero fue Vinicito que hizo esa denuncia. Mira, el buen amigo de Vinicito, yo lo que le puedo recomendar es que rompa la alianza con el PRM y Luis Abinader. ¿Por qué? Don Marino Vinicito Castillo no se puede sentir orgulloso que él vaya aliado a un partido que tiene una vinculación con el crimen organizado. Pero la Fuerza Nacional Progresista. No puede ser, es la antítesis, es la antítesis de lo que fue Marino Vinicito Castillo. Y todos ustedes saben la historia de Don Vinicito. ¿Cuál fue su tema que él defendió? Entonces, Vinicito debe revisar esa alianza. ¿Usted es binchista también? Bueno, pero fui... Admira a Vinicito Castillo. No, mira, Vinicito entregó su vida por la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted coincide con Leónel Fernández en eso? No, yo coincido con Abel Martínez, que será el próximo presidente. Por eso... Pero en cuanto a la admiración a Vinicito Castillo y de ese liderazgo... Mi admiración es... Tú sabes que yo le digo a los compañeros cuando voy a las asambleas... Que Bruce Willi hizo duro de matar y que Juan Bosch hizo el partido de la liberación dominicana. Son dos cosas que se parecen. Es Miguel... ¿Duro de matar? Sí. Esa emblemática... El MD es un partido duro de matar. Duro de secundar. Le han dedicado el Ministerio Público Independiente y todo el presupuesto de la Nación lo han podido. Pero en el proceso municipal, sí lo redujeron bastante. Si supiera que no. Mira, yo... Mira, de cada cosa se saca algo positivo. Pero de 54 o 60 y pico de alcaldes se redujo a 15. Está bien, pero si le devolvieran la cédula a más de 600 mil dominicanos, entonces la correlación cambiaría, Miguel. Pero miren... ¿De qué, perdón? Si le devolvieran la cédula que fueron despojados... O sea, ustedes piensan y creen que con... Que la derrota se le devió a que compraron cédula. ¿De dónde sale ese número, 50 mil cédulas? Abusaron del hambre... 600 mil cédulas. Ah, 600 mil fueron. Mira, Laura, abusaron del hambre de muchos dominicanos. Lo desconsideraron. Le compraron su documento con el que se vota. Pero dice una encuesta ayer, RD decide, algo así se llama. O si se hace martinar, si lo dice martinar. Sí, se está hablando de 64% para Luis Abinader, 20% para Leonel y 10% saca, o los ciudadanos que fueron consultados dicen que 10% para... Yo pensé que ellos van a decir 90% porque ellos han perdido la cuenta. Unas dicen 90%, otros 80%, otros 60%. Sin embargo, ellos no alcanzaron el 50% en las elecciones pasadas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué votaron menos personas en las elecciones pasadas que cuando el COVID, que la gente tenía miedo a salir a la calle? Aris. ¿No te mueve a preocupación, Alberto? No, yo... Todo lo que sea problemático para el país me mueve a preocupación. ¿Votaron menos personas que tú votaron? La lectura que usted le da no es la misma que le da el oficialista, o el que le da a un ciudadano común no es el mismo que le da otro ciudadano, o dos periodistas tienen conceptos diferentes. ¿Sacaron menos votos? ¿Cómo es? Yo lo que pienso es que la oposición no se ha sentado a hacer un análisis de por qué fue la derrota e inventan o buscan, porque ustedes sí, 600 mil cédulas compradas. Algo más. Eso es... Esas evidencias, o sea, ¿cómo nosotros lo aportamos a la... Laura te hizo una pregunta importante, o sea, ¿de dónde sacan ustedes esos datos? No, es que tan pronto terminaron las elecciones, empezamos a recibir los reportes y nosotros documentamos. Nosotros no solo fuimos a denunciar, nosotros entregamos un dossier de documentos que avalan las pruebas de las denuncias que nosotros hemos hecho. Por eso es que se molesta el gobierno, porque se hacía necesario que internacionalmente, por ejemplo, nosotros instruimos a todas nuestras sesionales para que eso que nosotros denunciamos entre la OEA, ellos vayan, acudan a todos los sectores internacionales a dar a conocer que nuestra democracia... ¿Dónde se presentaron esas denuncias? En el departamento de la Secretaría de Democracia de la OEA. No, 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 a nivel local. La Junta está apoderada, la Junta tiene... ¿No lo llevaron en la Procuraduría Electoral? Pero es que mira qué pasa, es que las instituciones tienen que construir su imagen. Cuando yo era procurador, por rumor nosotros acudíamos. Entonces, ya nosotros hemos hecho las denuncias públicamente. Y van por ahí que ustedes hacen denuncias, pero no presentan una acusación formal, ni aquí, ni fuera. No creen en las instituciones. No, nosotros depositamos entre OEA un... ¿Y cuál es la jurisprudencia que tiene la OEA con relación a estos temas electorales del patio? De hecho, usted ha hecho una muy buena pregunta. Mire, son observadores, ellos se comprometieron con nosotros, que es lo importante que el pueblo dominicano sepa, que en matinar se va a decir, se comprometieron a asistir mucho más temprano, porque ellos no dijeron que en su informe fueron lo suficientemente críticos, y búsquelo, que esa denuncia que nosotros hacemos, ellos la observaron, que fue así. Y que van a tratar de duplicar el número de observadores, porque ellos, al igual que nosotros, observaron un sinnúmero de irregularidades, de compras de votos, de compras de cédulas, de instalación de carpas al frente de los recintos, de la participación de la policía electoral, con el partido de gobierno. Pero ellos dijeron que es como el cuento aquel, dijeron a todas, porque no solamente señalaron que es el oficialismo, dijeron la compra de votos de alcaldías de uno y alcaldías de otro. Al oficialismo que le dieron, la chambita que le dieron dos días antes de las elecciones, abusivamente. Mira Miguel, el presidente de la república, según la constitución, tiene la facultad y el deber de apoderar al Congreso, elaborar el presupuesto y apoderar al Congreso. Excluyó la partida de los partidos políticos de conformidad como lo establece la ley 20-23 en los años electorales y revisa el documento que ellos depositaron que dice, vista la ley 20-23, sin embargo, deliberadamente excluyeron el pago. ¿Para qué? Una táctica dilatoria. Cuando nos entregan los fondos, Alberto, ya no hay espacio para comprar porque el dinero de los partidos es para que se puedan presupuestar, para que tú hagas un estudio en qué va a gastar en cada cosa, pero ya nosotros no podemos comprar. Senador, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida volvemos con esta entrevista aquí en Matinal. No se muevan, ya volvemos. Estamos de regreso en Matinal y estamos con nuestro invitado Iván Lorenzo, senador de la república. ¿Cómo conformará la alianza rescate el tramo final de esta campaña electoral? Carlos, ya le hablaba sobre la última encuesta que daba 64% al presidente, 20 a Leonel y 10 a Abel, de cómo estructurar una campaña en 30 días, porque prácticamente es lo que queda. Los estudios de nosotros nos aseguran que hay una segunda vuelta. El gobierno no ha pasado del 40%. De ahí que ustedes vieron, hizo un esfuerzo extraordinario que será imposible hacerlo. Nosotros no le vamos a permitir que cometan las tropelías que cometieron en febrero. No ha podido rebasar el 40%. De ahí es su desesperación y la compra indiscriminada de exalcaldes y de alcaldes electos y de regidores. Nosotros estamos claros hacia dónde vamos, tanto como Alianza RD como Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no tenemos dudas que en el round robin estaremos ahí y que vamos a ganar las elecciones ahora el 19 de mayo. Cuando ustedes hablan de que no vamos a permitirle, y algunos son específicos, que van a armar grupos para que así como los delegados defienden el voto dentro de los recintos, personas hacia afuera verificarán si hay mesas o si hay carpas y entonces van a enfrentar a los que estén ahí. Indudablemente, porque la provocación... ¿Esa no es promover violencia y que se incrementen las abstenciones? No, porque es una provocación del gobierno. Porque el gobierno no quiere que vayan las gentes a votar, no quiere que los ciudadanos vayan a votar. El gobierno le teme a una participación masiva de la población. Por eso es que nosotros estamos seguros que Abel Martínez va a ganar las elecciones. En la medida, y le pido a los dominicanos que se animen a votar, no permitas que te roben la oportunidad que cada cuatro años te corresponde. El gobierno incentiva la abstención porque le teme, porque ¿quiénes votaron? Votaron la empleomanía del gobierno y lo que ellos pudieron comprar. Son ocho millones que están inscritos. Nosotros estamos trabajando para que voten más de cinco millones de dominicanos. Y eso indudablemente garantiza que en República Dominicana hay una segunda vuelta y que salgamos del gobierno de Abinader y del PRM. Aris, tú mencionas dos elementos importantes. Primero, que no va a haber segunda vuelta. Que va a haber segunda vuelta. Pero que va a haber segunda vuelta y que tu candidato, o sea, el candidato Abel Martínez, ganará las elecciones. Todas las encuestas, todas las encuestas y los grandes analistas políticos del país señalan que el presidente ganaría sin ningún tipo de inconveniente en primera vuelta. Y las encuestas dan al candidato Abel Martínez, todas que la hemos visto, que no pasa de un 10%. ¿Qué está pasando con esto? ¿Alguna de esas encuestas la ha hecho el grupo Telemicro? Bueno. Es que nosotros no hacemos encuestas. Ya yo le contesté. Nosotros no hacemos encuestas. Mire, ¿cuáles son los números que manejan ustedes? Alberto, la industria de las encuestas está en crisis en toda América Latina. Sí. Lo que ocurrió en Guatemala, que el candidato que hoy es presidente nunca le dieron más de un 5. Y lo que pasó en Argentina, que el candidato que hoy es presidente nunca pasó de un tercer lugar. Nosotros hemos dicho, y reitero, Abinader no ha pasado de 40%. Y yo le doy mi palabra, como dice Abel, nosotros estaremos ahí en el House Robins. Ellos están induciendo una abstención. Ellos nos compraron más de 600 mil cédulas. Eso no va a ocurrir ahora. Y el dominicano va a votar. Pero ¿de dónde sale ese número? Porque le estamos preguntando desde que empezamos. Es que nosotros... 600 mil cédulas. Nosotros, tan pronto pasó el proceso, lo que empezamos fue un proceso de investigación y a recibir información, nos mandaban videos de la cédula que tenían los PRM. Aris, preséntanos por lo menos... A mí me gustaría, de verdad, y te lo digo honestamente. Porque es un tema de mucha preocupación. O sea, decir que 600 mil... Más. O sea, oye, más. Más. Entonces... Algún videíto. Mira, te voy a presentar el video. Salga a un evento, entonces. Te voy a presentar el video. Donde lleven a todas esas personas... No, no, que comprometen a traer aquí al programa el video que yo te voy a entregar de las cédulas de los premeditas contándolas. Tráemelo. No, te la voy a dar porque tú y yo no me juntamos en el Congreso. Sí, claro. Pero ¿no te dice algo que en medio de una pandemia, que el dominicano tenía un terror a salir a las calles, hayan votado más dominicanos que ahora en febrero? Esto quiere decir que ustedes están diciendo que los... Pero perdón, Miguel. Que los electores dominicanos son peseteros. Que venden cédulas. No, no, que hay un cédulo. 600 mil personas. Hay un segmento que el gobierno ha empobrecido más de la cuenta. Fíjate que en Súperate a cada rato le hackean la tarjeta. Sí. Es verdad. Estamos viviendo el gobierno del hacke. Hackean Salud Pública, hackean Súperate, hackean... Mira, los datos, los datos de los dominicanos que se vacunaron, lo tiene la delincuencia común en sus manos. No sabemos qué van a hacer con eso. Aris, tú eres ahora mismo el representante del presidente, del candidato. Ayer tuve una visita de cortesía al señor presidente de la Junta Central Electoral. Sí, ayer a las 7 y algo de la noche. Entonces, en esa tesitura hay mi pregunta. ¿Qué conversaron? ¿Hay alguna inquietud en el momento? Obviamente que hay inquietudes. Pero mira, ayer fue una conversación amena de introducción, conversando cosas generales. Nosotros, y lo voy a decir aquí con mucha responsabilidad, dijimos en OEA que nosotros creemos en la Junta Central Electoral, en su presidente y en el Pleno. ¿Que no creen? Que creemos. Ah, ok. Y que ellos, fíjate que ellos fueron los que más enfatizaron para que el gobierno no se quedara con los recursos de los partidos políticos de oposición. Y fue una conversación de introducción. Hoy se inició la impresión del padrón. Ya hoy hay otra, fuimos invitados a las 9 de la mañana que hay algo que se va a realizar y nosotros empezaremos nuestro trabajo. De todas maneras, nosotros estamos dando el beneficio de la duda creyendo en esa Junta Central Electoral. Ahora, ellos tienen que exigirle al gobierno, tienen que exigirle al gobierno que no meta de nuevo, como lo hizo en febrero, su cuchara en el proceso electoral. Pero mire, Iván, en los últimos tres meses, estamos hablando hasta el viernes pasado, los partidos políticos han recibido 1.200 millones de pesos del Estado a través de la Junta Central Electoral. Lo último fue, creo que fueron 600 mil, 600 millones, más lo que le habían entregado para la... O sea, estamos hablando que en tres meses, 1.200 millones de pesos a los partidos políticos. Mira, Adalberto, lo que ha hecho el gobierno con los partidos políticos y con la democracia es una desconsideración. Abinadel entregó 48 horas antes el dinero que le correspondía a la Junta. Danilo Medina lo entregó tres veces en tiempo hábil. ¿De qué te sirve un dinero 48 horas antes? Ahora lo están haciendo un mes antes cuando ya han copado todos los espacios de publicidad y de comunicación. Nosotros no nos podemos planificar con un gobierno que relaja. Entregaron los fondos después que habló el jefe de campaña de Luis Abinadel, José Ignacio Paliza. Entonces, es un atropello permanente a la institucionalidad. Eso en el pasado no se veía. Con Danilo Medina no había tormento a la hora de entregar los fondos. El ministro de Hacienda juega con los fondos de los partidos políticos como si fuera el dinero que su patrimonio tiene en un paraíso fiscal. Y no puede ser. No puede ser. Eso es jugar con la democracia. Eso es jugar con los sentimientos de un pueblo. Y por eso nosotros decimos que él provoca al pueblo dominicano. El gobierno provoca al pueblo de cara a las elecciones del 19. Ari, quiero preguntarte sobre un caso reciente que fue apresado el hijo de la ex senadora de Dajabón, Sonia Mateo, quien es también el candidato. Yo creo en Sonia. Yo no conozco absolutamente nada de ese proceso. Creo en Sonia que está arriba en las encuestas y que va a ganar las elecciones. Como la va a ganar Adriano Sánchez Rojas en Elías Piña. Y como la van a ganar Calderón en Azo. Y la mayoría de mis compañeros, Félix Dautista en San Juan y Omar Fernández aquí en la capital. Pero no conozco absolutamente nada, por eso no puedo hacer mucho valor. Lo que sí estoy seguro es que Sonia va a ganar las elecciones, si Dios quiere. Sí. Sí, indudablemente. ¿Cómo están las encuestas? Le lleva como 30 puntos al candidato del oficialismo. ¿Lleva con la alianza opositora? Claro que sí. Digo no, David Sosa, que es mi hermano, va separado. Pero Sonia gana, indudablemente. ¿Cómo impacta a Elías Piña, cercano a Pedernales, pero que hacen frontera ahí, se intercruzan. El hecho de que estén llegando cruceros a Pedernales, eso no favorece... Ese crucero nada más para decir que estamos cambiando. Esa frase se ha llevado como 60 mil millones de pesos, estamos cambiando. No, estamos cambiando, estamos cambiando. Esa es la frase que más dinero se ha llevado del Estado Dominicano. Mira, no impacta en nada, eso es un bulto. Todavía no tenemos los beneficios que se esperan de la inversión que ha hecho el gobierno. Por ejemplo, en la frontera, los empresarios y los comerciantes han perdido más por la quiebra, por el mal manejo de la política dominico-haitiana, que lo que ha invertido el gobierno en toda la franja fronteriza. Porque el tema dominico-haitiano... Tú no ves que el presidente no saque el tema de las imputaciones que me hace, porque es el tema que más populismo se ha manejado. El presidente no suelta ese tema. El presidente no le importa cómo están viviendo los dominicanos, cómo está la economía de los dominicanos. El presidente no le importa que los dominicanos viven en una prisión domiciliaria colectiva por la inseguridad que hay en la calle. Al presidente le interesa manejar un tema que es el tema haitiano. Pero, Iván, tú te victimizas y también victimizas a la oposición. ¿Por qué crees tú que el presidente pudiera estar enfrentándote o, en el caso de esto, tú que no eres candidato, tú que no eres un senador que sale ahora, por qué? Mira, el gobierno no quiere que se hable del alto costo de la vida, que más de los 100 productos han experimentado una alza indiscriminada. El gobierno no quiere que se hable de inseguridad. El gobierno no quiere que se hable que él es el único gobierno, el gobierno que más tierra le ha entregado del pueblo dominicano al pueblo haitiano. El gobierno no quiere que se hable que le regaló un río de los dominicanos al pueblo haitiano. Entonces, todo esto lo obliga a colocar una cortina de humo y a montar temas para mantenerlo en la palestra pública. Estamos cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Miguel. En el nuevo video de la cédula. Claro. Señores, gracias. Agradecer a Iván Lorenzo, quien es senador del PLD, por la provincia de Lías Piña. Agradecer a ustedes también por esa deferencia con nosotros. Así que tenemos otra cita con ustedes mañana, desde las 6 hasta las 8. Agradecer a Iván Lorenzo, quien es senador del PLD, por la provincia de Lías Piña.